Música en el coro bauturanga tamabuwa la quede malembala resengan y tigubo bulangi resalti guay teo que vota que canta ni baudi wati tiguna non robu wale en amada o sauti en honor momona eva taomita magua na volevo tatingu natin goma novi sureti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Esto es el lugar Turo 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 His horizontal relationship was very good Me Turo Y a Vali Como Como Porque Algo Como 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 Vamos El Señor Jesucristo y 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